Cuando me invitaron no lo dudé porque esta es una localidad que está muy vinculada con la Universidad de Villa María. Nosotros hemos tenido una carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación que hemos dictado en una oportunidad. Hay muchos estudiantes de aquí de Noé Tínger que estudian con nosotros en Villa María, trabajadores de nuestra universidad que son originarios de aquí de Noé Tínger. Así que cuando me llamó Lito no dudé en la posibilidad de poder venir y poder compartir nuestras experiencias con los jóvenes de Noé Tínger, de las localidades cercanas. Siempre es bueno que nuestros jóvenes, estos chicos que tienen que tomar esta decisión tan compleja y difícil de seguir estudiando, no estudiar, qué estudiar, dónde estudiar, que puedan escuchar experiencias de adultos, de gente que ha transitado esas etapas y en el caso personal nuestro poder poner a disposición la posibilidad de estudiar en lo que es la universidad más cercana a esta localidad que es la Universidad Nacional de Villa María. Sí, más allá de venir a vender la universidad como se suele hacer en muchas ocasiones, muchos eventos, hoy también te vi hablar mucho de tu experiencia de vida para llegar a formarte profesionalmente, ¿no? Sí, esa es la idea, los chicos no los convencés con marketing, a ellos les tenés que, además había 200 chicos y algunos elegirán la Universidad de Villa María y otros elegirán Rosario, Río Cuarto, Córdoba, Buenos Aires, entonces nuestro mensaje era para todos que tengan y que puedan cobrar real dimensión de la maravillosa etapa que se les viene, pero que también hay que asumirla con mucha responsabilidad porque el cambio de lugar, el cambio de hábitat hace que gocen de una mayor libertad y autonomía y a esa libertad y autonomía hay que honrarla con mayor responsabilidad y compromiso y eso lo tienen que saber. Uno escucha en los países del primer mundo lo avanzado que están en muchos temas, pero lo difícil que es para las familias hacer que los chicos estudien. En Argentina, aprovechar las universidades públicas, ¿no? Sí, es cierto, solo 20 países en el mundo tienen un sistema parecido al nuestro, donde la educación superior es mayormente pública y gratuita, por lo tanto es una posibilidad, yo sé que los papás que están escuchando y los chicos que están escuchando y que lo tienen que decidir, saben que tienen que hacer un sacrificio muy importante, trasladarse, alquilar un departamento o ir a una pensión, pero también hay una comunidad que hace un esfuerzo para que la universidad sea gratuita, entonces estamos mucho más cerca de poder hacerlo y tienen que saber que también hay otros recursos, también hay becas, las universidades, particularmente la nuestra, tienen comandante universitario, tienen residencias, tienen becas de ayuda económica, la universidad puede ser para cualquiera, no es para un grupo limitado de personas y todos podemos pensar en la oportunidad de seguir estudiando en una universidad. Para cerrar tuve la posibilidad de transitar los pasillos, las aulas de la Universidad de Villa María y hoy la veo cómo ha crecido, es una cosa que en muy poco tiempo realmente verla da gusto hoy. Nuestra universidad es una institución relativamente joven, tiene 22 años, pero ya tiene un nivel de consolidación muy importante en su infraestructura, en su calidad académica, en sus servicios, es una linda universidad para elegir la Universidad de Villa María. La Universidad de Villa María